¡No siento nada! Los cojines pedorreates fueron muy fuertes. Solo quería un sonido de gas limpio y quieto. ¡Pues paralizaste nuestros traseros, tonto! Nuestras posaderas nunca volverán a sentir las suaves telas de los cojines de un sofá. ¡Gracias a ti! Ok, lo siento, Star. Se supone que era una broma inofensiva. ¡Los traseros están bien! ¡Caíste! ¡Muy divertido!